¿Cómo va mi gente? Espero que estén bien. Vamos a reaccionar a un temita de hace un mes de Arcángel con Peso Pluma que se llama La Chamba así que vamos a ver qué onda, si nos gusta o no. Yo soy un muchacho que viene de abajo, no le temo al trabajo es que me gusta la chamba, de niño le meto a la chamba Eh, de niño le meto a la chamba, me hace acordar a mi primera chamba Yo soy un muchacho que viene de abajo, no le tomo al trabajo es que me gusta la chamba, de niño me toca la chamba Me gusta que es corte medio reggaetoncito y banco que haya como una historia creo que es una de las pocas canciones que vi de Peso Pluma que tiene así como una historia O sea, no son ellos cantando, sino como que hay un trasfondo de lo que es esta de la letra, obvio Empresario sin usar corbata Moviendo kilos musicales me puse en el mapa Me mantuve real y la calle tiene mi gata Saben bien lo que hicimos los que no salieron ratas Yes sir, tu gata se quiere mess sir Recuerda que mi chura el todo tiene laser Full de sicario va llena la blazer Que nos damos de lejos como el de los Pacers Vamos al trabajo y la troca llena de gasolina Con el producto puro directo de la colina Bien, el producto puro directo de la colina Ojo Juanpi, eh Se usa más que vitamina Sé que no es bueno, pero a los de la USA le fascina Yo soy un muchacho que viene de abajo No le temo al trabajo Es que me gusta la chamba De niño me toca la chamba Soy un muchacho que viene de abajo No le temo al trabajo Eso acá en Argentina no pasa porque la gente ve una pala y se asusta Pero, bueno, yo soy un muchacho que vengo de abajo Me gusta la chamba De niño me toca la chamba Que me tiran me parece normal O es más rápido que ellos si no tengo fotos Este niño supe que era cambiar Que no se para esto yo no voy a cambiar Todo se lo conseguí Sin ser el que ponele porque te lo metí No me la vi buen grande look Más de 30 ganas de millones convertí Yo soy un muchacho que viene de abajo No le temo al trabajo Es que me gusta la chamba De niño le meto a la chamba Yo soy un muchacho que viene de abajo No le temo al trabajo Es que me gusta la chamba De niño me toca la chamba Ey yo Austin baby Tiny El doble P con el arca güey Ey güey Directamente desde la calma Sentimiento, elegancia y más maldad Ey re banqué Re banqué esta colaboración de papi y arca Con peso pluma No puedo creer que hayan hecho un tema con la chamba La verdad es que salió re pegadizo Tipo yo soy un muchacho que vengo de abajo A mí me gusta el trabajo Tipo re pegadizo el estribillo Banco, banco una banda Me gustó Me gustó y encima no fue un corrido tumbado Fue medio un regotoncito Así que nada, banco, banco, banco Seguro van a hacer remix de esta canción Nada, espero que les haya gustado la reacción Nos vemos en la próxima No se olviden suscribirse Activar la campanita Y les dejo un beso ¡Suscríbete!